Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Tenemos un video diferente, no es música, pero es un video donde Tini, 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 juega, hace un juego con la revista o la página Cosmopolitan de Truth or Dare, o no, Truth or Dance, la verdad o baile. Ok, vamos a ver este video, vamos a prepararnos, a mi me encanta Tini. Y estas cosas me gustan porque como que son diferentes también. Ok, y le damos play. Hey, this is Tini and I'm here with Cosmopolitan de Truth or Dare. Let's go. Bueno, el juego es muy fácil, tengo que escoger entre responder las preguntas o hacer un TikTok, vamos a ver. Pero si decido responder la pregunta, tengo que explicar, o sea, no solamente tengo que decir sí o no, sino tiene que haber una explicación al respecto. ¿Estás lista? Ah, o si yo estoy lista. Estoy lista, ¿cómo no voy a estar lista? Vamos. A ver, lo voy a necesitar el Cela. Mi última foto, a ver, esta, mirá. Literal, me la acabo de sacar, fue la última. Un montón me parece. Sí, paren, igual que conste que el teléfono, lo que yo tengo en el celular, lo tengo como que desde el 2015, literal, más o menos, o sea, desde que hacía Violeta. Entonces, son muchas selfies las que tengo. ¿Qué es Violeta? Selfies tengo 8479 para hacer exactos selfies. ¿Tienes? Bastante. Bastante. A ver, vamos a, yo creo que el corazón, pero lo vamos a chequear. Miren, tengo como primera como la carita así tierna, como que es así, después tengo el corazón rosa con los brillitos a los costaditos. Esos dos. Le mandé... Le mandé una selfie a una amiga. ¿Tengo novio? No. ¿Puedo hacer un TikTok? Sí, puedo hacer un TikTok. ¿Puedo hacer un TikTok? ¿Puedo hacer un TikTok? Va a hacer el TikTok, ok. ¿Listo? Bien. Bueno, tengo que practicar más. Pero bueno, va queriendo, va queriendo ahí. Bravo. Y... Celebrity crush. Viver, ¿qué decirte? Es como que desde que soy muy chiquitita lo, nada, qué sé yo, marcó como mi infancia, mi crecimiento, mi adolescencia. Siempre me gustó mucho su música. Y creo que ahora está en un momento como re especial también. Y todo su último álbum, las últimas canciones, nada, qué sé yo, es como siempre estuve tan conectada con él que te podría decir que es como un crush. No. Última celebridad a la que texteé. Gracie. Ayer hablé con ella. Estuve hablando con ella y nos texteamos, nos mandamos unos audios. Creo que va a venir acá dentro de poquito acá a Miami, así que estoy contenta si la llevo a ver. Es como que muy sincera. No sé. Creo que voy a hacer TikTok porque como que ahora no se me ocurre nada así como que me dé así vergüenza de que le haya dicho a alguien. A ver, seguro si haya algo, pero bueno. Este paso me encanta. Bien, la estoy rompiendo con los TikToks. No TikTok es así. Y si entablé algún tipo de comunicación y estoy diciendo no ir, prefiero comunicarlo. Eso ya no. Pero sí de directamente no contestar, eso sí. Pero si ya entablé algo y dejar clavado, no. Y no, no. Comunico, comunico. Una hora. Te diría que una hora. Entre que me baño, una hora y media, me hago fiaca en el medio, me voy, vuelvo. Tengo acá a José que trabaja conmigo y ahora estamos viviendo juntas y me dice que soy como una tortuga, como que tardo tanto para cada cosa. Entonces, en total, una hora y media, si me das dos, buenísimo, pero entre que me maquillo, me pongo la cremita, charlo. Me llamaron, qué sé yo, tardé dos horas. O sea, es un proceso largo. Soy muy cambiante, la verdad. Como que todo el tiempo estoy escuchando nueva música. Hay una que se llama Softly de Clairo. Qué te voy a decir, miénteme, 2.50 que acaba de salir el remix con el Duco y Mía. Ahí me están las dos canciones. Ponerle play, está muy buena la dos. Se hacía de promoción. Se hacía de promoción. Challenge. Challenge TikTok. TikTok. No vamos a exponer así, no vamos a exponer a nadie, no, no, no. Smile sin tus ojos. Ponga tus ojo. Stop smiling. Esa es tu modelo de esto. Ay ya, a ver, vamos. Smile sin tus ojos. Ponga tus ojo. Stop smiling. Esa es tu modelo de esto. Un chico que se llamaba Licha. Lissandro. Me cagan de risa acá. Yo tenía, ¿qué? 14, 15 años. Lo están yendo a toquear, yo no lo puedo creer. Sí, fue como mi noviecito. Creo que estuvimos literalmente dos semanas juntos y después cortamos. No sé qué pasó, pero sí, eso. No sé si fue el mejor beso de la vida, la verdad. Pero mal no estuvo, mal no estuvo. Aparte nos teníamos cariño. Fue en un club y nada. Íbamos con mis amigas así los fines de semana y bueno, y ahí me besé por primera vez. Me he tropezado. Una vez me tropecé fuerte en un show. Estaba en estar hartos de que lo cuente, pero es que fue tremenda. Me subí a un tacho de basura porque tenía que hacer una coreografía. Me caí de toto al piso. Esa caída está, nada. Y aparte quedé lastimada, o sea, me lastimé y todo. Pero y aparte te da vergüenza porque es como que estás remetida en la situación y de repente dices, ay no, mira vos. Yo creo que no puedo quedarme con uno. Así que preferiría hacer un challenge porque son muchos los momentos favoritos que tengo así en la vida. De shows aparte. Y cada uno fue especial. Así que prefiero hacer un challenge. ¿Qué es eso? Una más. Durante muchos años de mi vida y por eso todo el tiempo intento tener las uñas como prolijas porque si no me empiezo a comer, miren, los pellejitos. Es como un tic que tengo desde que soy súper chiquita y me recuesta sacármelo. Estoy mucho mejor. Antes me lastimaba literal hasta acá, abajo. Me mordía, me mordía, me mordía. Pero ahora estoy mucho mejor la verdad con eso. Así que bien. No soy tan de sudar. Obviamente se hace mucho calor. Transpiro. Y para los shows, al tener ventiladores es como que sí, transpiraría mucho más si no tuviese los ventiladores. Pero al tenerlos es como que estoy tranquila. 14, ¿está bien? No se olviden de escuchar Miente. Dale, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo, ok. Dime que esta noche yo soy tu bebé. Y mañana somos amigos. Amigos, porfa, miénteme. Y también un remix que se llama 2.50 junto con Mie junto con Duki. Muchas gracias por ver. Amén. Tini, 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 tini. Mua. Dale, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé. Aunque mañana somos amigos. Amigos, porfa, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Qué linda versión. Dime que esta noche yo soy tu bebé. Ok, vamos a pararlo ahí. Me encanta Tini. Me fascina, me fascina Tini. Este concurso, o este juego, mejor dicho, súper lindo. Ella recontra se le ve súper sincera. Muy también sencilla, muy chévere, como que se le ve divertida. Una muchacha chévere, una amiga, una buena amiga. Me gusta bastante. Quiero ver más videos así, si tuvieran otras recomendaciones más o menos de algo así. Y déjame tus comentarios para poder hacer las reacciones y jugar un ratito, por lo menos. Y ver, porque eso también es chévere de ver. No solamente música, también cosas educativas, juegos, concursos, qué sé yo. Un poquito de todo, algo variado. Eso siempre es necesario y me gusta muchísimo. Además, que aprendemos más de los artistas. Y eso es lo que me gusta a mí. Cuéntame y dime qué te pareció este concurso. Me imagino que si tú eres fanática, fanático, leal de Tini, Tini, Tini. Me imagino que ya te sabías todas las respuestas también. Pero, ¿qué te pareció verla y escuchar esas respuestas y también ver los challenges? Y hacer los bailes en lugar de contestar las preguntas. ¿Qué te pareció? Déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.